hola a todos yo soy alex y estamos en un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a enseñar la ubicación exacta de la tumba del hermano de jack of blades fred of blades aquí hay muchísimas pero muchísimas pero muchísimas tumbas y créanme que leí todas todas las de esta ubicación nada más hubo un momento en el bueno todas estas sí las leí hay algunas que están algo interesantes de este lado ya empezaba como que a buscar el nombre de fred of blades y no aparecía entonces más rápido la saltaba y vaya me encontré con algunas cosas curiosas por ejemplo esta tumba si no mal recuerdo no es este android morley el no tan famoso hermano del dramaturgo philip morley si recuerdan a philip morley era justamente una de las primeras misiones secundarias que hacemos en breakwall que es de dos tipos que nos piden encontrar en la obra perdida de philip morley entras en la obra y te encuentras ahí a sherlock holmes o la parodia de sherlock holmes y es justamente aquí la tumba del hermano android morley el no tan famoso hermano del dramaturgo dramaturgo philip ok por aquí había también algunas tumbas algo parecidas en cuanto a curiosidad andrew martin estos creo que son hermanos no andrew martin patrick martin tropezó con su espada andrew martin ha salido a comer volverá al amanecer patrick martin tropezó con su espada y hay algunas que sí tienen algunas curiosidades aunque vaya la mayoría no email flatulento ok esta no ok yo creo que ya voy directamente hacia la ubicación vamos para acá es justamente donde está la estatua tienen que venir hacia esta zona de por aquí y si no mal recuerdo es esta aquí y él ya sé el hermano del tristemente célebre jack fred of blades aquí se encuentra justamente la tumba de el hermano de jack of blades lo curioso es que como dije en el anterior vídeo se supone que jack había matado a los otros blades y es por eso que él tenía las otras dos máscara en las otras dos máscaras en su posesión como es que el cuerpo de fred of blades sería enterrado aquí si jack lo había matado desde hace muchísimo tiempo son muchas cosas que quedan en incógnita como ya saben a mí no me hace mucha mucha gracia el tiempo en cuanto a fable 1 fable 2 y fable 3 aquí está otra mira charles griffiths fingió su muerte intentaba huir pero river se lo impidió otra víctima de river mira y con esto pues prácticamente habríamos acabado damp y su corazón dejó de latir hay otras otras tumbas curiosas pero pues vaya no tienen mucho sentido al menos no para mí y será una pérdida de tiempo para mí para ustedes estarlas leyendo cuando si tienen el juego ustedes pueden leerlas perfectamente pero bueno siendo sinceros no hay cosas tampoco tan grandiosas así que bueno este de nuevo es un vídeo corto me está gustando hacer vídeos así de cortitos rápidos concisos y directos hacia el grano así que bueno espero que les haya gustado denle like compartan el vídeo y comenten si les ha gustado por mientras yo agrego otra palomita a la lista de cosas que ya hice todavía me falta el vídeo de la ruleta del infortunio la torre de gard en silver pains error atacar al valverino estatus de catalek bueno si ya hice en la mitad la maldición de silver pains bien que de hecho hablando de lo de silver pains vamos a ir hacia no hacia silver pains y vamos a ir a la cabaña que se supone que era desde aquí donde se veía la torre de gard pero bueno espero que les haya gustado y nos vemos en otra adiós quiero agradecer a jacobo por haber hecho el dibujo que está en la miniatura de este vídeo vayan a seguirlo porque tiene dibujos muy muy buenos de verdad muchas gracias por haber hecho la miniatura y